El Espíritu Santo Hay una incógnita misteriosa que yo quisiera despejar Porque yo veo a mis fanaticadas que no me da la razón Muchos critican que mi acordeón se cayó y no volvió a sonar Muchos preguntan por qué Emiliano dejó de tocar acordeón Pero no saben lo que llevaba dentro de mi alma Por qué tomé yo esta decisión Tantos tormentos, tantos pesares, acaricié tanta madrugada Yo tome fuerza, tome coraje y mucho tiempo para pensar Quien tengo un hermano como yo Se encuentra contento en esta vida Quien tengo un hermano como yo Se encuentra contento en esta vida Y fue Carmen Díaz quien lo parió Dichosa mamá, Dios te bendiga Y fue Carmen Díaz quien lo parió Dichosa mamá, Dios te bendiga Para mi compadre Rojita Barro Y la hija de Alessandra Maciel, Han y Alessandra Paola No se imagina lo que ha extrañado mi pecho Mi pobre acordeón Con esos discos que yo grabé con mi hermano Que me hacen llorar Bastantes veces me he trasmochado pensando Con resignación Mi compañera me aconsejaba Emiliano Deber regresar Porque tú sabes que con tu hermano luchaste tanto Pa' divertir a la humanidad Me da tristeza, me da nostalgia A veces yo no sé lo que siento Cuando yo escucho tus tristes notas Y a tu hermanito escucho cantar Ay, que viva mi acordeón tan bonito Que tantos recuerdos me dejó Que tantos recuerdos me dejó Que viva mi acordeón tan bonito Ojo, que tanto tiempo me acompañó Que viva mi acordeón tan bonito Nos tira rosa Yo siempre tu hermano tan bonito Yo siempre estoy Cambia mi acordeón tan bonito Cambia mi acordeón tan bonito Cambia mi vida y forma un hogar Le di a mi gente toda mi fuerza Mi juventud toda se ha perdido Pero no quiero que viva mi acordeón tan bonito Pero no quiero que a mí me toque Llega solito hasta mi bebé Ay, desde mi conjunto abandonado Se ha quedado solo Emilianito Desde mi conjunto abandonado Se ha quedado solo Emilianito Yo sabía que el día menos pensado Me volví a juntar con mi hermanito Yo sabía que el día menos pensado Me volví a juntar con mi hermanito Yo sabía que el día menos pensado 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 Yo sabía que el día menos pensado